A ver, quiero que vean el caso de este iPad porque es bastante extraño y no me refiero a que tiene varios panic full o reinicios, siendo un iPad Air 4 ni que se reinicia teniendo más del 80% de batería y que cuando prenda tenga el 0% cosa que es imposible porque no podría prender, cosa que ya de entrada es muy extraño pero lo raro es que el cliente lleva más de 6 meses con este iPad y únicamente marca que se ha cargado 4 veces de hecho acá nos aparece que se ha reiniciado como 7 veces en un ratito así que lo que vamos a hacer será borrar estos reinicios de la computadora para poder encontrar en qué momento se reinicia y la razón para esto tenemos que picarle aquí y el iPad se nos reiniciará y una vez que la esconda ya aparecerá como que se ha reiniciado 0 veces y podemos iniciar las pruebas y mira, si lo de hace rato era algo extraño tienes que ver esto porque nos comenta el químico que el día que se compró el iPad nunca había sido reparada pero por dentro vemos huellas de anquilares y además le hace falta un tornillo lo cual podría ser el causante principal de esta falla y de los reinicios que tiene así que pusimos el tornillo y la tuvimos a prueba y mágicamente dejó de presentar esta falla de hecho se cargó hasta el 100% y aquí en el sistema nos aparece que ya se ha cargado 5 veces y que no se ha reiniciado ninguna vez en fin, lo extraño de esta reparación es que el cliente llevaba 6 meses con el iPad y únicamente marcaba 4 ciclos de carga o también lo más extraño fue que nunca había sido abierta y tenía huellas de actilares en la parte trasera del display y le faltaba de tornillo cosa que hacía que el iPad se reiniciara y aquí me pongo a pensar algo, nosotros somos honestos pero ¿qué hubiera pasado si el cliente acude a algún otro lado y le comentan que la falla la está cocinando en un corte de una tarjeta lógica y le cobran de más?